¡Boyacá 7 días! La ciudad de Paipa me dio la oportunidad de nacer, crecer, estudiar, ser concejal del municipio de Paipa, ocupar algunos cargos. Públicos ahí y con muchas ganas, con mucho entusiasmo de poderle servir a nuestra querida ciudad de Paipa. Con 35 años de experiencia laboral, tanto en el sector público y en el sector privado, digamos que es esa, grandes rasgos. Fui cofundador de algunos de los festivales de la ciudad de Paipa, como el Festival de la Antología de la Música Colombiana, el de la Almojábana y el Amasijo. Y bueno, hemos trabajado ahí en muchos temas del turismo también en nuestra ciudad. Precisamente, doctor, toca usted un tema muy importante en el municipio de Paipa y sería bueno que empecemos por ahí. Para nadie es un secreto que los eventos, la agenda de eventos de un municipio como Paipa, un municipio como Villa de Leiva, en el caso de Boyacá, pues son muy importantes para el turismo, atraen muchos visitantes. Pero en el caso de Paipa se han venido a menos estos eventos. ¿Qué es lo que pasa y qué va a pasar en el gobierno de José Mario Daza con estos casi 20 eventos que tienen durante todo el año? Sí, efectivamente. Hubo épocas muy importantes en donde los eventos tuvieron el realce y el lugar que les corresponde y la afluencia que se esperaba. Pero desafortunadamente, pues hay a veces administraciones que no logran ese punto alto. ¿Nosotros qué pensamos? Primero, en el tema es revisar el calendario de eventos tanto culturales como deportivos. y hay que hacer una reingeniería, quizás algunos de los eventos, porque se han vuelto también muy locales. Les ha hecho falta quizás una planeación de una mejor organización con suficiente tiempo. En una entrevista, aquel día me decían, estamos a ocho, no, entrevista no, perdón, un debate. Me preguntaban, estamos a ocho días de las elecciones, ¿qué piensa el concurso nacional de bandas? Es que a ocho días del concurso nacional de bandas, ¿qué piensa usted que ni siquiera está publicitado? Esas son las dificultades que se tienen. Quizás no se hace una planeación adecuada, ni una promoción adecuada, que es muy importante. Creemos que porque vivimos en Paipa, ya sabemos que el evento es en ocho o en quince días y funciona. Y necesitamos publicitarlo, no solamente a nivel de Boyacá, sino a nivel nacional y quizás a nivel internacional en los eventos. Quienes nos hemos documentado sobre su plan de gobierno, sobre su propuesta, su plan de gobierno, es una propuesta muy ambiciosa, muy visionaria. ¿De dónde va a sacar los recursos para financiar esos macroproyectos que está proponiendo en infraestructura, en transformación de la ciudad, en la parte social, en la parte de salud, en la parte de educación? Maestro Ricardo, sí. Primero, muchas gracias por invitarnos acá a esta entrevista. Es algo muy importante decir de dónde están los recursos. Nosotros hemos hecho una tarea muy juiciosa en el Plan de Desarrollo Nacional y ahí encontramos unas líneas de trabajo. Nosotros, por ejemplo, hablamos de inversión en el sector rural, en mejoramiento de vivienda rural. Y ahí hay unas líneas de trabajo, por ejemplo, el gobierno nacional tiene 600 mil mejoramientos de vivienda rural. Es ahí donde uno puede apuntalar el tema. Cuando uno mira la malla vial, hay un programa que se llama Colombia Rural, para placar huellas y puentes veredales. Entonces, por eso está incluido en el tema de nuestro programa de gobierno de Pipe Ideal. Y si uno mira, nosotros tenemos 22 macroproyectos de gestión. Muy seguramente, claro, algunos de ellos avanzaremos y los terminaremos totalmente. Y otros estarán en un estado de avanzada. Lo que pasa es que, voy a poner un ejemplo. La variante de Pipe. Hubo unos avances importantes, hubo un recurso importante que quedó, alcanzó a quedar. Pero si la administración municipal no sigue avanzando frente a esos proyectos, vuelve y se retrasa. Entonces, por eso nosotros hemos incluido unos macroproyectos como, por ejemplo, el Bioca Parque, que yo sé que su merced lo conoce muy bien. Y nosotros lo volvimos a incluir porque pasan dos o tres administraciones y no hacen nada de esos macroproyectos. Que son muy interesantes, que el estado o el municipio de Paipa, por ejemplo, tienen los terrenos ya adquiridos y tienen los diseños. La idea es de gestión. Aquí hay algo que quiero resaltar y es que nuestro programa de gobierno está totalmente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y con el Plan Nacional de Desarrollo de este presidente. ¿Para qué? Para poder conseguir los recursos de cooperación internacional, del gobierno nacional y esperamos con el gobernador que quede podamos trabajar con los recursos del gobierno departamental. Uno de los temas suyos ha sido siempre el turismo. Usted es un hotelero de la ciudad de Paipa. Para quienes no conocen quién es José Mario Daza, un hotel que es muy reconocido allí en este municipio. ¿Qué hará José Mario Daza para fortalecer el turismo? Porque es una de las cosas que se quejan ustedes los hoteleros, que cada vez hay más competencia y cada vez es más complicado atraer personas que se queden y no solo que lleguen a dar una vuelta al lago, a dar una vuelta en el barco, a pegarse, como decimos en la red popular, un piscinazo y comprar unas almohadas y ya, pero no se quedan en la ciudad. ¿Qué hacer para atraer ese turismo a Paipa? Sí, efectivamente Paipa ha tenido una deficiencia en atractivos y actividades turísticas. Entonces, lo primero que hay que hacer es, primero, desarrollar un plan decenal de turismo para proyectar a Paipa por lo menos a 10 años y dejar una estructura correspondiente. Segundo, hay que hacer un mantenimiento y crear nuevos atractivos turísticos. Por eso nosotros estamos pensando en un gran parque ambiental que también se ha llamado un parque temático dentro de la ciudad. Yo voy más por la línea ambiental, un gran parte para la familia. Queremos crear otro atractivo que se llama la plazoleta artesanal, gastronómica y deportiva. Y recreativa, es decir, darle la oportunidad a los artesanos. Esa idea es de ustedes, maestro Ricardo, perdóneme, porque era lo que ustedes queríamos cuando yo era concejal y su merced estaba de secretario de Cultura de la ciudad de Paipa. Y se creía hacer en Colcarrín ese gran centro. Como no se logró allá, yo quiero hacer una plazoleta artesanal para los artesanos productores de Paipa y que se vuelva eso temático como se tenía concebido. Yo creo que ahí con ese otro atractivo turístico. Tenemos un atractivo turístico que es el bioparque, que también queremos consolidar. Y queremos consolidar el Pantano de Vargas como un parque temático, histórico, porque están todos los elementos ahí, pero nos hace falta articular y montar diferentes actividades. Es decir, cuando le montemos a Paipa más atractivos turísticos, más actividades turísticas, se pueden formalizar muchos más paquetes turísticos. Cuando uno ve, por ejemplo, la ruta del queso Paipa, que es un producto de denominación de origen, yo considero que ese sería también un tema gastronómico. Queremos apuntarle a unos festivales gastronómicos que lo tenemos planteados ahí, y hablando de ese calendario de eventos. Aquí lo fundamental es que Paipa también necesita volverse bonita, porque sobre todo el centro de Paipa le hace falta, y yo tengo que retomar muchas ideas que quizás en otra hora, y debo reconocerlo, maestro Ricardo, no porque estemos acá, sino porque hace falta un desarrollo de un gran plan centro, la actualización de nuestro parque, porque ustedes van a Paipa y no encuentran absolutamente ya ningún atractivo. Ese es como el fin, el ornato, el embellecimiento, amoblamiento urbano, el tema de iluminación, un tema algo temático para Paipa le hace falta, por supuesto. Otros destinos turísticos que han venido desarrollándose muchísimo en nuestro país, como Santander, han hecho de sus atractivos naturales unas verdaderas huacas del turismo. Paipa, allí se cuentan no solamente con Palermo, sino con muchos más. Pero hablemos un poquito de Palermo. Siempre ha estado en el vocabulario y en los discursos de todos los candidatos, pero no ha pasado nada con Palermo, no se ha convertido en ese producto que usted dice hay que desarrollar a Palermo. Cascadas, manantiales, verde por todas partes, montañas. ¿Qué hacer con eso y convertirlo en la parte transversal del desarrollo turístico de Paipa? Yo creo que la gran dificultad que se ha tenido para poder desarrollar Palermo es la vía. Se ha avanzado, vamos en la mitad del tema de la pavimentación, pero hace falta la otra mitad. El tema, sí, ahí se puede explotar algo muy interesante, con unas posadas turísticas por el paisaje tan hermoso, por el clima. Pero vale la pena mirar el tema del agroturismo. ¿Por qué? Miren, en Palermo hay café de altura, ahora se está sembrando el café de altura de muy buena calidad, también con tipo de exportación. Ya hay unos caficultores ahí interesantes y con un buen producto. Y fíjense que en dos veredas de Palermo, como es Guacamayas y Peña Blanca, están sembrando golupa, tomate de árbol y buchúa. Y esos, hay 16 fanegadas ahí. Y esos está esporfán, es decir, alemán. Yo conocí los cultivos y a veces tenemos las dificultades. Inclusive ahí no hay ni un puente que les tocó hacerle a la misma comunidad, un puente en madera. O sea, tenemos problemas de accesibilidad para poder desarrollar. Pero yo creo que ahí debemos trabajar muy fuertemente. Ahora, desafortunadamente los jóvenes están saliendo del campo y tenemos que mirar las alternativas para potencializar. Yo sí creo en el corregimiento de Palermo, en un futuro como destino turístico de Paipa, porque los turistas quieren eso, quieren mucha más naturaleza, mucha más paz, mucha más tranquilidad. Quieren conocer del campo. El turista no quiere salir de Bogotá, de un edificio, a meterse a un hotel en un edificio en Paipa. El que ellos quieren es otras cosas. Eso es lo que estamos buscando. Experiencias. Experiencias, sí. Claro que sí, Marta. ¿Cómo hacer, doctor José Mario, para generar empleo en Paipa en torno a ese gran portín que tienen ustedes, como lo es el tema del turismo? ¿Y qué hacer con esa para-hotelería? Que, pues que según los hoteleros está afectando muy fuerte a estas personas que pagan, que generan impuestos, que pagan impuestos. Pero con esa para-hotelería cada ocho días, que simplemente se vende a través de una página en Facebook y no paga absolutamente nada. Nosotros tenemos cuatro estrategias para generar empleo. La primera de ellas es que los cargos públicos deben ser para los paipanos. Perdónenme, pero vamos a ser un poco regionalistas con el tema. La segunda es que vamos a exigirle a los contratistas que se ganan las licitaciones de obras públicas que nos contraten la mano de obra paipana, porque es que a veces los contratistas llegan y traen todo tu personal. La tercera, queremos revisar el estatuto trebutario y hacer unos incentivos tributarios para que lleguen capital y creen empresas y en contraprestación nos generen el empleo. Y la cuarta, fortalecer cinco sectores productivos principales que tiene la ciudad de Paipa. Uno, el sector agropecuario con el queso paipa y unos productos de exportación. Dos, el sector del turismo. Tres, el sector de la minería, responsable, legalizada, formalizada, totalmente ambientalmente sostenible y sustentable. Cuarto, la industria de la construcción, porque es que Paipa ha venido creciendo, pero tenemos un gran problema que es el plan de ordenamiento territorial, que está desactualizado, 12 años y que está en un problema jurídico ahora. Y quinto, el tema de comercio y servicios. Pero para responderle al tema del turismo, fíjense que tenemos esas cuatro estrategias de generación de empleo para nosotros, es una sección muy importante. Pero el tema del turismo, hay para la lotería en muchos sectores. Uno mira el sector del transporte y también se quejan. Uno mira el sector del comercio y también hay comerciantes informales y todo el mundo se quejan. Pero bueno, aquí lo interesante es que ellos se legalicen. Y Airbnb, una página donde usted entra y ahorita encuentra más de 200 establecimientos de hospedaje en Paipa, de casas, de apartamentos. Claro, es una competencia fuerte. Pero eso está a nivel mundial. Y los empresarios hoteleros deben acondicionarse a las nuevas normas. Como ustedes a lo mejor, perdóneme, como ustedes a lo mejor de pasar de un periódico impreso, tienen que ir a redes y al internet y a lo demás. A nosotros también nos toca migrar en otras situaciones y competir de esa forma. Lo importante es que ellos estén legalizados de acuerdo a la normatividad nacional. Y en esa parte del turismo, ¿cómo hacer para que estos muchachos que inician siendo botones y meseros, siendo un trabajo supremamente respetable y honesto, no se queden ahí nomás? Sino lo que sucedió a veces en Paipa con restaurantes como el Che Santos, como el Jarillón, que fueron precisamente de algunos meseros, que fueron de algunos botones, que después hicieron empresa en Paipa. ¿Cómo se va a generar eso en los jóvenes para que puedan evolucionar y cualificar el recurso humano del turismo en Paipa? Sí. Nosotros queremos dos cosas. Estamos luchando por mejorar el tema de que el SENA nos traiga nuevas carreras técnicas y tecnológicas. Pero estamos luchando a ver si logramos que llegue una universidad para Paipa. Hay que mirar la vocación también de estrategia. En el tema de Facultad de Bellas Artes, porque parece que es un fuerte también en Paipa. O en el tema del sector agropecuario o en el tema del sector del turismo para generación de más empresas. Nuestro programa de gobierno tiene una apuesta importantísima en el tema de emprenderismo y en el tema de economía naranja, que yo creo que nos va a fortalecer. Además lo miramos muy bien. ¿Por qué? Porque hay los recursos. Hay los recursos a nivel nacional. Nosotros estratégicamente sí les digo que miramos en dónde están los recursos para armar el programa de gobierno. Porque esto se hace con plata. Esto puede uno anotar muchas cosas ahí. Pero si no tenemos las líneas de trabajo y los recursos, estaría difícil. Vamos a seleccionar a una persona en la Secretaría de Desarrollo Económico que realmente articule las diferentes entidades del gobierno municipal y del gobierno departamental y las privadas para poder generar el desarrollo del emprenderismo e innovación. Yo creo que a Paipa le hace falta mucho ese trabajo. Hablando de ese tema agrícola y lo que tiene que ver con esa parte tecnológica, ¿qué hacer con el ITA? Todos los candidatos se han comprometido, han prometido que van a adelantar trabajos con el tema del ITA. Pero ahí sigue el colegio. ¿Qué pasa? ¿Qué hace con el ITA en el gobierno de José Mario Daza? Mire, Jessy, fíjense que campaña casi en muchas de las veredas, en la parte rural, muchos ciudadanos. Ese fue el tema que tocaba en nuestros 22 comités programáticos cuando hablamos de esos temas. Y hay una gran preocupación y todo el mundo sueña con volver el ITA en la década del 70, en la década del 80, que fue uno de los mejores del país, en donde habían más de 1.300 estudiantes, hoy tenemos 316, con otro tema. Tienen una infraestructura grande, hermosa, pero bastante deteriorada y una cantidad de terrenos. Yo creo que aquí hay una apuesta grande en cómo realmente convertir quizás esas instalaciones y quizás llegar a un acuerdo con una universidad pública o privada y fortalecerlo más. No va a ser fácil volver a la educación básica media y volcarnos totalmente al campo. Yo, digamos, es lo que quiere la gente, es lo que está buscando, recuperar ese ITA y todas esas extensiones que se tienen de tierra que se tienen ahí. Nuestra apuesta es llevar una universidad y queremos ver la posibilidad de si se puede interactuar en esos terrenos. Además, tengo que ser claro, recuerden que Paipa no es un municipio certificado en educación. Entonces, dependemos también del gobierno departamental y de lo que el futuro gobernador quiera también desarrollar, pero ese es el tema. En las últimas administraciones presidencias de la Corporación Concurso Nacional de Bandas, se ha hablado y se ha insistido incluso en la actual administración de Corbandas de una reestructuración a fondo de esa entidad para que el concurso pueda realmente proyectarse. ¿Qué hacer en su administración esto y cómo articular ese concurso Nacional de Bandas con las escuelas de formación artística, que son uno de los puntos fuertes en la cultura en Paipa? Sí, yo tengo mucho respeto por la corporación, pero lamento mucho que tengan algunas dificultades tanto administrativas y quizás financieras, es lo que estoy enterado. Y yo pienso que también se necesita una renovación. Yo decía en un debate que con el respeto de los integrantes de la corporación hay que redireccionar esa corporación. Nosotros desde la administración municipal seremos unos articuladores frente a eso y unos aliados estratégicos porque respetaremos la independencia total, pero prestaremos toda la ayuda desde la administración municipal para reorganizar la corporación. Inclusive me atrevo a decir el aguinaldo Paipano, que respeto esas dos organizaciones que han hecho una tarea muy importante, pero sí, altruista, pero que tienen algunas dificultades. A mí me encanta el tema de la cultura. Tuve la oportunidad de ser secretario de Cultura y Turismo de la ciudad de Tuja y pudimos hacer cosas interesantes. Y verdaderamente queremos en el tema de las escuelas de formación y de articular, queremos ampliar, que no sea solamente el arte de la música y la danza, sino queremos revisar el tema de la cinematografía, el tema del teatro, de la literatura, de la escritura, de la pintura, de la escultura. De las siete artes nos parece importante que debe haber una mayor cobertura. Sé que hay que conseguir algunos recursos importantes, pero entre mayor alumnos tengamos más podemos articular el tema de las bandas. Yo, uno recuerda los procesos que usted inició, Maestro Ricardo, en cada una de las instituciones educativas para desarrollar procesos bandísticos. Y uno queda preocupado que eso se ha quedado otra vez dentro del tintero. Y yo creo que son semilleros que puede crear Paipa por manejar el concurso más importante de bandas musicales. Estamos llegando ya al final de la entrevista y así con nuestro candidato. Sí, llegando al final y quedan varios temas ahí, como por ejemplo el tema del termalismo, un tema con el que igual que en el caso de Elita, igual que en varias cosas, los alcaldes como candidatos, entonces se comprometen y vamos a mejorar y vamos a fortalecer. Siguen las aguas ahí, sigue la gente yendo a pegarse un piscinazo. Claro, han mejorado en algunos servicios, pero no han logrado como articular realmente para poderle sacar el producido que tienen ustedes ahí, ese tesoro que tienen, como lo son las aguas termominerales. Sí, efectivamente. El tema, yo fui un estudioso, y fui porque ya dejé de ser investigador de termalismo, estudié ese tema siete años. Hicimos algunas propuestas interesantes, pero no hemos direccionado las aguas termales. Esas aguas termales deben ser focalizadas, no para nivel recreativo, sino más para nivel de bienestar y de salud. Y no tenemos las adecuaciones ni el personal técnico y médico especializado, como lo sí lo están en los otros países. Nosotros tenemos que revisar con detenimiento eso, porque ese Instituto de Turismo de Paipa, que se llama, está en un estado financiero que hay que revisarlo, tiene una gran deuda también, tiene una carga prestacional también alta. Hay que revisarlo primero administrativamente para mirar en qué proyectos direccionamos el tema. Lo han hecho un poco mejor el sector privado, mirando el tema de bienestar, de salud, creando los spas que se requieren. Aunque sea, lo han hecho inclusive con agua dulce, ni siquiera con agua termal. Pero ya Paipa empieza a tomar ese giro, le falta al Estado que ayude y apalanque ese tema de turismo, de bienestar y de salud en fuentes termales más que totalmente recreativas. Finalmente, doctor José Mario, ¿qué obras del actual alcalde, ya mi doctorado Neira, continúa en su administración, José Mario Daza? Nosotros vamos a construir sobre lo construido. Yo soy un hombre que sé escuchar, que sé aceptar los consejos, que sé revisar los temas. Yo no soy un hombre sectario, para mí eso no. Para mí prima más el tema de la comunidad de las obras. Por eso digo, vamos a construir sobre lo construido. Yo hablo, el tema, por ejemplo, si la variante del carbón no alcanzó a terminar, la vamos a terminar. Es decir, nosotros en eso no tenemos. El tema de la marca Paipa, salen rumores que voy a acabar la marca Paipa. Hay que revisar y potencializarla. Una cosa es crear la marca Paipa y la otra es desarrollar un tipo de marca. Pero digamos que nosotros en ese tema no tenemos ninguna prevención con las obras que haya ejecutado el señor alcalde, el doctor Yamit. Y porque creemos que debemos construir sobre lo construido. Para nosotros ese es un principio que tenemos dentro del Grupo Significativo de Ciudadanos Paipa. ¿Qué va a hacer mejor si no llega el domingo a cumplir su objetivo de ser alcalde de Paipa para aceptar la posibilidad que tiene de ser concejal? Bueno, créame que honestamente no había pensado, siempre he pensado en que voy a ganar con el permiso de Dios y la ayuda de los ciudadanos. Y yo creo que vamos a estar sirviéndole a los ciudadanos de donde creamos que es la mejor posición. Es muy probable que aceptemos, por supuesto, ser concejal del municipio. Aunque ya pasamos también esa etapa, ¿no? Doctor José Mario, despidas de nuestros televidentes, de nuestros internautas, tratando de convencer a esos indecisos que aún no saben si votar por usted o votar por uno de los otros candidatos que están buscando llegar a reemplazar a Yavindoné Hurtado en Irán en la alcaldía de Paipa. Bueno, Jessy, muchas gracias y al maestro Ricardo, muchísimas gracias por esta bella oportunidad. Y yo pues quiero decirle a mis amigos paipanos, todos los que tienen inscrita la cédula, que son más de 18 mil personas que vamos a sufragar este domingo, que José Mario Baza es una persona que tiene el conocimiento, que se ha venido preparando durante más de 25 años en formación de conocimiento de administración pública y que tengo 35 años de vida laboral, tanto en lo público y lo privado, unido esos dos elementos más, el tercero, que creamos el mejor programa de gobierno, porque aquí participaron 1.327 personas en 22 comités programáticos, en la cual desarrollamos 115 mesas de trabajo, dentro de ellas el 40%, digamos, participaron 512 mujeres. Queremos una paipa ideal, soñamos con una verdadera paipa ideal, pero esto tenemos que construirlo entre todos. Mi invitación muy formal y respetuosa es que revisen las propuestas de cada uno de los candidatos, revisen las hojas de vida y este 27 de octubre acompáñenos a votar por paipa ideal. Nosotros estamos ubicados en el tarjetón de la alcaldía, en el primer recuadro. Ahí sale la foto del candidato, mi foto, el nombre y el logo de paipa ideal. Muchas gracias. Bueno, el candidato a la alcaldía de paipa ideal, José Mario Daza. Estos son los especiales de Boyacá Elige en Boyacá Siete Días.